¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Juanjo Abengual. Hoy hablamos de Buffer. Buffer es uno de los programas en los cuales se automatiza todo lo que es en relación de las redes sociales y se puede analizar bastante bien qué es el contenido que realmente tiene enganche. De esta manera, pues hay dos opciones, HotSuite y Buffer son las más conocidas. Esto es como la Pepsi y la Coca-Cola. A mí me gusta Buffer y os lo voy a explicar, grosso modo, cómo funciona la herramienta. Espero que os guste. Es tipo pantalla. Os podéis suscribir en Plan de Enfoque o en Mallorca Podcast. Nos vemos. Que os guste Buffer. Así funciona uno de los elementos indispensables para llevar redes sociales y curar contenido. Buffer. Completamente. Bueno, Buffer es un programa en el cual nosotros podemos colgar y automatizar y programar todos los posts que queramos. Con lo cual, desde una sola herramienta, Buffer.com, B-U-F-F-E-R.com, nosotros coordinamos todas las redes sociales. Entonces, a la vez, ofrece una serie de características que son muy interesantes, como es que tú puedas saber, en la pestaña de arriba lo veis, Analytics, puedas saber de todas las redes sociales, con una sola herramienta, dónde hay más seguimiento o menos seguimiento. Y, además, ves los contenidos que más han gustado. Claro, si tenemos esta información de Analytics, me voy a ir a una página concreta de un blog mío, no de un cliente. ¿Veis que los tengo todos aquí? Me voy a mi página de LinkedIn. Entonces, yo analizo, como veis, tengo la pestaña de Analytics, analizo los posts que he hecho durante los últimos 90 días y quiero que me enseñen los más populares. Le doy a la pestaña de más populares y los más populares en los últimos 30 días son estos de aquí del programa especial, este de aquí. Por ejemplo, este es un top post que tiene 10 likes y 72 clics. Cuando yo detecto que estos son los más populares, o este de 8 likes y 63 clics, cuando yo detecto que este post ha sido popular en LinkedIn, puedo pulsar el botón de rebuffer. Automáticamente, se me abre esta pantalla, que veis aquí en la pantalla. En esta pantalla están todas las redes sociales que manejo desde esta herramienta. Y, en esta pantalla, yo puedo decir, quiero que este post, que ha funcionado tan bien, añadirle lo que quieras. Yo le puedo añadir otro hashtag, como por ejemplo, Marketer. Previamente, puedo ir a haber visto cuál es el hashtag bueno, y puedo decirle que esto me lo vuelva a colocar en mi Facebook, en otro que tengo de marketingproductivo.es, en mi Twitter, en el de AGN Marketing, de LinkedIn, o en mi Instagram. Como veis, lo que estoy señalando aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 redes sociales, y yo puedo, en estos momentos, añadirlo a la cola, add to queue, puedo decirle que sea el próximo en ser compartido, share next, puedo decirle que lo comparta ahora, o puedo decirle que lo comparta, en la tercera parte, es que lo comparta un día y una hora predeterminada. Con lo cual, a mí me permite, si le digo share next, ahora mismo se pone en el siguiente de la cola de cada una de las redes que he señalado. Como veis, está añadiendose a la cola, me va a dar el ok, vais a ver aquí cómo da el ok, y ya está. Grid, all posts have been added to your queue. ¿Qué ha pasado realmente? Que si yo me voy a esta red social que veis en la izquierda, que es LinkedIn de Juanjo Mengual, me voy a contenido, el post primero, porque le he dicho share next, o sea, comparte el próximo, es el que yo acabo de rebuffear hace un instante. Y el que era primero y estaba programado, que es este de aquí, se pone en segunda posición. Y el que era segundo se pone en tercera. Entonces, yo lo que hago cuando me pongo a programar en una red, es lo primero de todo, irme a settings y decirle, quiero que en esta red, cuando yo meta algo programado, me lo pongas a estas horas. Domingo a las 8.18, el siguiente domingo a las 15.19, el siguiente monta a las 7.18, 15.19, 21.24, el siguiente. Entonces, él va colocando detrás de cada slot libre. Yo siempre lo comparo con la idea de los controladores aéreos, que tienen algo similar a esto donde van metiendo aviones, ¿no? Entonces, cuando yo le digo postea algo, me lo mete atrás. En este caso, en este libre, que sería el próximo Friday 8 de junio. Pero, ¿tengo los mismos programados en mi Instagram, por ejemplo, o en este que es marketing productivo de Facebook? Fíjate que estoy a Facebook, LinkedIn, vamos a verlo. No, en este otro, mi posting es a otras horas diferentes. Yo ahora estoy en el de marketing productivo. Me voy a posting y le digo, en esta página de Facebook, quiero que me postees, fijaros, los horarios son diferentes. Los domingos a las 9 y a las 7.53. Los lunes a las 10.30 y a las 18.53. Y seguimos. Entonces, yo, ¿a ti de qué me beneficio? Bueno, me beneficio de que con una sola herramienta voy colocando los mejores posts, los que más han funcionado en todas las redes y los rebuffeo, los vuelvo a meter para que vuelvan a salir aquí donde lo veis. Pero no solo esto. Yo puedo decirle perfectamente, si me voy a Analytics, fijaros que antes he analizado el mejor de los últimos 90 días, pero ¿ha sido el mejor también en Facebook? No lo sé. Vamos a ver, le voy a poner, dime los más populares de los últimos 90 días. Fijaros, este de aquí, que habla de qué nombre escoger para el proyecto de negocio. 48 clics y 53 de alcance que se emitió el 8 de mayo. ¿Qué voy a hacer con un contenido que es bueno? Vuelvo a hacer lo mismo, rebuffer. ¿En qué? Pues en las que hablen de marketing. Mi LinkedIn, mi Instagram, AGN, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Curando el contenido. En vez de ponerlo el próximo, lo puedo programar, por supuesto. Lo voy a añadir a la cola este. Añado la cola. Antes le hemos puesto el próximo. Este lo añado a la cola de las redes que veis aquí arriba. ¿Vale? Lo he añadido a la cola. Entonces, ¿dónde va a salir ahora en contenido? Pulso la tecla de arriba. No sale el dinero. No le he ponido ShareNest. No le he puesto, vaya palabra, no le he puesto ShareNest. En ShareNest hay uno programado. Lo he puesto en la cola. ¿Y en la cola qué hay? El último de la cola, ¿lo veis? Este es el último que acabo de meter. Entonces, ¿qué sucede con este programa? Que yo puedo, en primer lugar, programar en todas las redes con un solo clic. Segundo, puedo saber en todas las redes qué es lo que más gusta. Tercero, puedo volver a poner lo que más gusta. La máquina te dice, oye, que esto ya lo has posteado hace poco. No te deja según qué. No podría hacer esto cada día. Y luego, hay una cosa interesantísima que es el Content Inbox. Que es la tercera que veis aquí abajo. Queue for Review Content Inbox. Yo le puedo decir, oye, quiero que me digas noticias sobre el mundo del marketing de las páginas que yo te diga. Por ejemplo, voy a añadir un feed. Voy a añadir el de una web que se llama Social Media Marketing. Ahora va a salir aquí una página que se llama Social Media Marketing, SM, Social Media Marketing, Willis Bellos, Social Media en Campaña. Bueno, no me gusta mucho, pero voy a poner esto. ¿Qué significa que he añadido este feed? Lo veréis aquí arriba ahora, ¿lo veis? Cuando está este feed aquí, significa que cuando ellos publiquen una noticia nueva, va a salir en Content Inbox. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo aquí tengo en Content Inbox, es las noticias que salen en las webs que yo he dicho. Por ejemplo, esta noticia. El lenguaje utilizado en las búsquedas permite identificar dónde nos encontramos en el proceso de decisión de compra. Interesante. Lo voy a añadir. Entonces, fijaros que ahora estoy posteando una cosa que viene de una web externa, que yo he definido cuál es. Fijaros, este post no es mío, es del feed de una otra web tercera. ¿Y dónde lo voy a postear? Bueno, pues en varias redes, porque es un contenido que habla de marketing. Tengo varias redes que hablan de marketing, por lo que ahora mismo estoy señalando arriba, como veis, algunas de las redes que van a hablar y van a llevar a esta empresa, concretamente a este post, la noticia. Y lo pongo en cola. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una herramienta que nos permite analizar el contenido perfecto, una herramienta que nos permite programar el contenido perfecto y una herramienta que nos permite ver en todas las webs del mundo el contenido perfecto buscando determinadas cosas. Cuando estas redes en Content Inbox emiten algo, yo me entero porque lo reviso aquí. Si no me interesa, lo quito y si me interesa, hago un rebuffer en mis redes. Con lo cual, doy contenido de valor, marketing de contenidos. Pero hay más. Y esta ya es la pera limonera. Si yo me voy a una página, como por ejemplo, vamos a ir a Mallorca Podcast, mallorcapodcast.es y me voy a una noticia, ahora vais a ver de qué manera se puede perfectamente, vamos a ver a esta noticia de Growth Hacking. De qué manera se puede postear 50 posts en diferentes redes sociales con un solo clic. Meterlo en cola. Me voy a esta noticia, la nueva ley de protección de datos y el primer episodio de herramientas de Growth Hacking. Subrayo este titular, evidentemente esto es un podcast para que lo veáis, está aquí abajo. Subrayo el titular y pongo, hablamos de novedades de marketing, algo de la nueva ley de datos y comenzamos a hablar de programas de Growth Hacking. Vamos a ver, aquí lo estoy subrayando, lo veis, pongo el botón derecho y me sale Buffer, que es otra aplicación que he puesto aquí arriba en Chrome, que es la extensión de Buffer. Cuando me sale Buffer en este texto me dice Buffer Selected Test y automáticamente se me abre Buffer. Atención, me salen todas las redes, yo elijo solamente las que quiero. Mi LinkedIn, mi Facebook, mi marketing productivo, en este caso hablamos de marketing, mi Twitter, la página de AGN Marketing en Facebook, la página de AGN. Bien, hasta ahí bien, las que he elegido, podría elegirlas todas. Esto suena, ¿verdad? Esto es el post que yo acabo de marcar. Lo bueno viene ahora, lo bueno es que yo le pongo al Power Schedule y le digo, de las redes que he elegido, vais a ver aquí, en este caso, las redes que he elegido que son cinco de diferentes redes, dos de LinkedIn y tres de Facebook. Y le digo que quiero que este post se emita ahora, en este, en ocho horas, en este, dentro de un día, en este, en siete días, en este, en marketing productivo, también en siete días, se van a poner en la cola que hemos visto antes. Como si quiero meterle un día más, le voy a meter, por ejemplo, el 16 de junio a las tres, en LinkedIn, en Facebook, en mi Facebook, también añado en esta página, quiero que en la de LinkedIn lo haga dentro de ocho horas, podría ponerlos todos, ¿verdad? Si los pusiera todos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4, 5, 5, por 5, 25 posts, con solo tocar este botón. Se está programando en la cola de cada uno de los que os he dicho, en los días que os he dicho, con solamente hacer esta pequeña herramienta que se llama, que es de Buffer. Si nos vamos a Buffer y vamos a repasar el contenido, aquí veréis cómo en la cola está programado el día que hemos puesto, que no me acuerdo qué era, ¿lo veis? El 13 de junio, esta programación es la que acabamos de meter a través de otro. Con lo cual, nosotros, con esta sencilla herramienta, que es similar a Hootsuite, los dos tienen pros y contras, yo me quedo con Buffer.com, podemos controlar, programar, curar el contenido y difundir en las redes sociales, absolutamente en todas, con una sola herramienta. Hay una versión freemium que permite hasta dos programaciones por cada red social, creo que hasta cuatro, pero la premium, que no es cara, no es cara para quien se dedica a esto, obviamente, pero creo que son 40 dólares al mes, pero te permite manejar a partir de 10, luego hay más versiones. Pero hay un modelo freemium. O sea, ahora mismo, cualquiera de vosotros, con las redes abiertas, podríais perfectamente hacer todo esto que os he dicho desde esta plataforma que se llama Buffer. ¡Gracias!